Me llegaron muchos mensajes, me dijeron, Giancarlo, esa sección es espectacular, cámbiale el nombre nada más. ¡No! ¡Ay, qué me decían! Yo le estoy agarrando el gusto. Sí, yo le estoy agarrando el gusto. ¿Por qué? No sé, porque lo encontraron largo. Yo le estoy agarrando el gusto al nombre. Sí, casi que no lo aprendemos. ¿En serio? Casi, casi. Bueno, hoy día, último día. Ya, a ver. De nuestra sección favorita, la sección esperada por todos ustedes, señoras y señores, aquí comienza... Registros audiovisuales del Globo Terráqueo, que parece mentira. Pero sos de la vida real. Cuando lo aprendamos, ya vas a cambiar el nombre, José, director. No te lo aprendiste. Ahora, ¿cómo lo podemos poner mejor, más cortito? Una abreviación, una abreviación. Vídeo, loco. No. Mañanas virales. Mañanas virales. Está original, ahí está, y la gente también se lo tiene que aprender. Registros audiovisuales. Sí, está. Ahí sí. L-A-D-G-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Y es el momento. Este es un video, yo lo voy a mostrar a ustedes, es de una doctora. Ya les digo cómo se llama la doctora. Lo primero que quiero contar es que esta doctora hace rejuvenicimiento facial. Ocupa una técnica que no es antigua, es una técnica renovada. Y fíjate que yo quiero que ustedes puedan revisar cómo queda esta mujer luego de someterse a esta cirugía. Mira, atención, este es el siguiente video, el primer video de hoy. Mira. Esta señora, mira cómo llega la señora. Mira, ahí está. Vean la carita, los detalles de la ruguita, qué sé yo. Y ahí empieza a rayar, ¿cierto? Que son las zonas donde... Las caídas, ¿cierto? Claro, donde se presenta más flacidez a lo largo de los años. Y le hace poner una posición como para hacia adentro, para que vea... Mira cómo queda. Ese es el primer... El primer... O sea, le puso un parchecito, ¿no? Oye, está estupendo igual. Pero, ¿qué es lo que le hizo? Pero mira ahora. Es que lo que pasa es que el antes y el después es impresionante. Así llegó ella. Ah, ya le hizo la cirugía. Con la papada, ¿cierto? Sí. El rostro un poco caído, los párpados. Y yo diría que la señorita... No, igual que estupenda. Quedó de 20 años, ¿sí o no? Esa es una cirugía excelente. Oye, la doctora se llama... ¿Dónde cotizo, dice Karim? Claro. Sandra Nicolás es la doctora. Y este es un proceso de estiramiento facial con una técnica moderna que ha dejado resultados increíbles. Está increíble. Además, fíjense en el... El cuello. Muchas personas, claro, se preocupan por si la piel de la cara está tensa. Pero a veces la edad se nota a través del cuello. Y acá me impresiona cómo hasta el cuello queda completamente terso. Y los bultitos también del área del contorno de ojo. Por ejemplo, muchas personas sufren por eso. Ya en Estados Unidos, en China nos avisa... En Estados Unidos, pero ya no está bien. Pero sepando... Mira, mira. Aquí yo creo que el antes y el después es increíble. Sí, increíble. Porque ahí se ve. Sí, bien hecho. Bien hecho. Pero está murallita todavía por la cirugía. Y realmente es impresionante. Mira. A pesar que... Oye, tiene unas lindas facciones y guapas. Claro, guapísimas. Pero se notaba la caída de su piel. Y ahí quedó como una niña de 20 años. Impresionante, ¿eh? Qué increíble. Un extreme makeover. Bueno, me encanta, me interesa dónde firmo. Por supuesto, lo que te está viendo ahora, este es un registro audiovisual del globo terráqueo. Que parece mentira, pero el son de la vida real. Ahí está la señorita. ¿Qué le parece? Qué increíble, me encanta. Bien, bien, bien. Un trabajo bien hecho. Un trabajo bien hecho. Sí, realmente. Natural, bonito. O sea, se ve natural ella, ¿cierto? Sí. A pesar de que hay una intervención. Hay que decir que a veces cuando se intervienen se nota. Sí. Se nota. El saco para acá, la raya para allá. Sí. Y bueno, quedó pero muy maravillosa. Pero qué nervios. La recuperación debe ser dolorosa. Es de tus cinco o seis palitos que te hagan así. No, yo creo que... O más. Yo creo que más. Porque hay varias zonas, ¿no? Están párpados, acá papadas, cuello. Exacto. El otro día, no, el otro día hace como un mes atrás, fue Lucho Jara. Ay, ya. Y llegó, espectacular Lucho Jara, una facha que tiene Lucho Jara, en serio, que es increíble. Llegó, hola, 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 ¿qué tal? Así que yo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Ya vieron mi chaqueta? ¿Vieron mi chaqueta? Sí, ahora me la saco. Se sienta ahí. ¿Cómo estás Lucho? Oye, te ves espectacular. En la entrevista le digo, te ves espectacular. Es que, ¿cómo que es? Que el deporte, creo que sí, sí, me gusta. Pero es la actitud, o sea, la actitud es lo que lleva la vida, ¿cómo se dijo? Y finalmente, después de la entrevista, qué sé yo, muy simpático todo él, dos, tres días después sale en la portada de diario que se había hecho una intervención. ¡Qué única! ¡Qué no se hizo Lucho Jara! ¡Qué no se hizo! Y claro, había sido, pero se notaba ahí como un estiramiento así o no. Es solo deporte, ya. Es solo deporte, nada más. Pero ahora se ve bien. Agua. Oye, ya, y cuéntanos. Ahora el tema de, ¿cómo se llama? De la actitud que decía Lucho Jara. Eso sí me gusta. Tienes mucha razón. Sí, oye, ya, cuéntanos qué te pareció ayer haber visto a Yuri. Yuri, increíble, ¿ah? Sí, la vi, la vi. Pero no logré sacarle un video, lamentablemente, intenté por todos lados. Había mucha gente. Había mucha gente. Yo tenía que entrar al programa y había mucha, mucha gente de intentar sacarle video y todo. Y no, no, no logré. ¿Y cómo la viste ella? Se ve aún una niña fantástica. No, no, no. Se le nota el paso de los años, hay que decirlo. Pero siempre con una buena actitud, muy simpática. Y siempre top, ¿ah? Siempre top. Bien vestida y todo, con ese moño bien apretado. Bien estirada, Yuri. Bien estirada, pero muy simpática ella. Pero la voz la tiene impecable, ¿cierto? Sí, claro. A pesar de que, a pesar de que por salud, igual estuvo mucho tiempo sin cantar, Karim, tú debes saber más. Creo que tuvo cáncer. Se le dio un cáncer en la garganta. Sí, sí. Claro que eso ya pasó hace como 30 años. Hace muchos años, claro. Pero igual, hay muchos cantantes que, con el paso de los años, o se justifican también de esa forma, es que, ah, ya no tengo 20 años, ya no canto de la misma forma. Pero hay algunos que sí, en el caso de Yuri, por ejemplo. Yuri mantiene con su timbre de voz, pero así. Con la misma voz, se le ha ido poniendo bonita con el tiempo. Totalmente, sí. De verdad. Muy bien. Así que, bueno, la saludamos, por supuesto. Ahora Yuri de Lego, pero muy simpática ella. Siguiente registro audiovisual de Globo de Rápido, que parece mentira, pero que son de la vida real. Bueno, atención, porque siempre estamos acostumbrados a ver los volcanes desde lejos. No sé si uno ha tenido la posibilidad de ir a un, digamos, al... Al cráter. Desde ahí a mirar a un nunca en la vida. Bien, decirlo, yo, menos malo. Al cráter, digamos, del volcán, siempre lo vemos de lejos, la fumarola, qué sé yo. Claro. Y algunas imágenes, oye, que cuando a veces dispara, qué sé yo, el flujo, digamos, volcánico. Bueno, ahora yo les traigo una imagen maravillosa. Es cortita, pero es maravillosa, porque es la revisión de la erupción de un volcán desde arriba y desde cerca. ¿Quieres saber cómo se ve la lava? Qué fuerte. Mira, atención. Es maravilloso, es increíble, mira. Los colores... ¡No! ¡El otro! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver. ¡Es el volcán! Búsquelo, búsquelo ahí mientras. Y qué difícil debe ser tomar, ¿no? ¿Es la lava? No, tomar esa imagen desde arriba de un volcán, qué riesgoso, me imagino que lo hicieron con drones. Sí, claro, claro, claro. Pero de todos modos, qué difícil, por las temperaturas, igual la emanación de gases. Pero lo que quiero destacar aquí es que es tan increíble el video, que hasta se llega y se pierde el video, ¿no? Pero es tan increíble que los colores, el cómo empieza a brotar, es como que me dijera... A mí se me ocurre que no es lava y que tú pudieses tocarlo, ¿no? Un espectáculo natural. Un espectáculo, eso es, claro que sí. Tenemos el video, señor director, usted me dice... ¡Oh, no lo puedo creer! Vamos con el otro entonces, mientras lo busquen. Ya. ¿Ah? Vamos con la Elena, sí, no hay problema, vamos con ese. Este siguiente video, muéstelo al tiro y yo lo voy contando. Ya. Mira, esta es una tormenta de arena. Mira, la tormenta de arena en Egipto. ¡Ay, no! La capacidad que tiene, mira, eso es increíble. ¡Ay, qué miedo! Yo no lo puedo creer. Es solo arena lo que estamos viendo. Es solo arena azul. Tormenta de arena en el canal de Suez, en Egipto. Este muro de arena es un muro de arena. No se ve nada. De cientos de metros de altura, impulsado por poderosas ráfagas de viento. Más o menos de unos 50 nudos. Entonces, puede comerse de alguna manera la ciudad completa en pocos minutos. O sea, se apodera de toda la ciudad de una manera rápida en cuestión de minutos y oscurece a toda la ciudad. Mira, mira qué increíble. No te cuento creer y en qué lumen. Enfréntate a eso. Sería posibilidad de ver algo, nada. O sea, uno pierde la visibilidad. Yo creo que adentro de la tormenta sigue normal, respirando con un tapabocas o algo así. No es que te mata. Yo creo que evacúan, no lo sé. Pero yo creo que evacúan. Yo creo que sí. Imagínate los ojos. O sea, en realidad, cuando es una tormenta así, yo creo que ingresa arena a cualquier parte de tu cuerpo. Orejas, nariz, ¿no? Yo me llamo de la vida. Claro, me imagino que te cuesta incluso respirar en un lugar así. Sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, este registro audiovisual del globo terráqueo parece mentira, pero es de la vida real. Mira qué manera. Qué miedo. Esto parece como película, ¿no? Sí, sí, sí. Como la momia. Se ve horrible, en verdad. Como la momia, ¿no? No, no. ¿Cierto? Mira. Muy bien, muy bien. Ahí está el registro. Vamos con el siguiente. Y ahora sí, es el siguiente registro del volcán que yo mismo gustaría que ustedes disfrutaran estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que les quiero compartir y ustedes en su casa también, que las disfruten y que vean el poder de la naturaleza, pero también la belleza de la naturaleza. Oye, ¿qué volcán? Cualquiera. Ah, ya. Aleatorio. Aleatorio. Tenemos muchos volcanes para elegir. Ya. Pero este, por favor, intenten pensar en la textura y si pudiesen tocarlo, ¿qué tocarían? Sí, si pudiesen tocar la lava. Porque quiero ver, a ver, ¿qué es el chico para que te dé esa sensación? Ah, veamos, veamos. Es como, vea, véalo continuamente. Mira. Ahí está. Ahí atrás. Es como un slime que juegan los niños hoy en día. Da nervio. Ay, yo me imagino otra cosa. Mira, mira, mira. Yo me imagino queso cheddar, queso fundido. Qué rico. Poner un achito ahí. Bueno, les cuento que este volcán está haciendo erupción en la península de Reykjanes, en Islandia. Ah, claro. Y esto fue hace muy poquito. La primera semana de abril se tomaron estas imágenes que estamos viendo en este minuto. Es la erupción volcánica, pero es una erupción que no es, es una erupción explosiva. No sé si se dan cuenta que es como que va desbordando, ¿no? Eso, por supuesto, es muy peligroso. Y nosotros, los chilenos, lo que acostumbramos a hacer es levantar el edificio del camino volcánico. Oye, pero es dramático. Pero es hermoso, ¿no? Sí, es hermoso. Soy el único que dice que es hermoso. No, es hermoso. Es impactante. No, no, la tía también lo encuentra hermoso. Igual lo encuentra hermoso, pero es un drama lo que está pasando ahí. La lava volcánica está a más de mil grados Celsius. Por eso te decía que difícil es capturar esa toma, porque a pesar de que sea con un dron, ¿A esa distancia de calor? Claro, me imagino que a esa distancia es súper peligroso, que un equipo se dañe también. O la emanación, como decía, de humos, de gases, yo qué sé. El 7 de abril fue tomar estas imágenes. Que salte alguna chispita de todo eso, alguna partícula, imagínate el dron. Tal vez el dron está muy, muy lejos y la cámara es potente. Y es muy buena, yo creo que sí. A mí hasta me dan ganas de traerme un piguero. ¡Oh! ¿Un piguero? Pero no sé por qué por la textura. Ah, yo pienso en comida. Y olvidemos que sea muy caliente. Yo pienso en comida. En comida. En unos noacheros sumergir un nacho ahí. Joyas. Joyas. Joyas también. Qué maravilla. ¡Guau! Pero sí es hermoso. Es fundición de oro, piensa Karen. El poder de la naturaleza está presente también en esta sección maravillosa. Me quedan pocos minutos y ahora les voy a mostrar a ustedes. ¿Han viajado alguna vez a algún lugar que ustedes han sentido que es peligroso? Pero no en el sentido de peligro de que te pueden robar o asaltar, qué sé yo, no sé. Sino que de peligro por su naturaleza. ¿Han ido a algún lugar? Esté peligrando. ¿Podría ser? Estuve en la carretera de la muerte. ¿Dónde? En Bolivia, que es una de las carreteras más difíciles y riesgosas del mundo. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, porque está bordeando un cerro y son precipicios, pero no solamente eso, sino que el terreno es muy fangoso, es muy frágil. Entonces hay deslizamientos constantemente y es de un solo carril. Entonces cuando viene un camión de frente, el vehículo de atrás tiene que pegarse al cerro o al otro lado y ahí es que hay deslizamientos y lamentablemente cada año hay montón de accidentes donde hay fallecidos. Creo que hasta hay un tren que recorre el sector o nadie. No, 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 no. Ahora lo utilizan como, no sé, un destino turístico para bicicletas generalmente y ya no permiten. Es lo único que cabe en bicicletas. Es que es muy riesgoso. No, no, no. Entra un auto perfectamente o un camión, pero un solo carril. Pero antiguamente, antiguamente solo era la única forma de transportarse, o sea, era el único camino por ahí. Entonces tuve que pasar por ahí en más de una oportunidad. Mira, ¿has corrido peligro ahí o algún lugar peligroso? Creo que alguna vez me sentí un poco en peligro porque entré a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y estaba tan, tan vieja la, no la Virgen, la iglesia. La estructura, claro, tenía que tener mucho fierro y muchas cosas abajo y era como, y el piso se mueve. Entonces tú vas pasando y alcanzas a hacer, y listo, saliste. Porque la estructura puede caerse en cualquier minuto. Ah, tú no puedes quedarte más tiempo ahí. No, no, ponerte a arrasar, llorarte, no, pues el pueblo ha sido en tu casa, sí. Estás rápido nomás en la Virgencita, la Virgencita. El piso se mueve, tú rápidamente pasas, alcanzas a hacer, y listo. Ah, por la cantidad de gente. Y ya es claro, hay una fila de gente. Qué increíble, ¿verdad? O sea, ahí yo pensé que se podía caer en un minuto, algo así, pero no sé si otra cosa. Y el video que vamos a ver a continuación tiene relación con esto, yo no recuerdo. No, no, no. No, no recuerdo en este momento. Siempre he ido por el camino de la seguridad. Siempre segura, siempre por la sombrita. Una vez yo bajé a una playa, se llamaba Trana, no sé, no me acuerdo, verás, chico. Y me acuerdo que todos bajábamos, todas las camionetas, que se yo, era tan empinado, que cuando acampamos en la playa en esa época, estaban intentando planificar cómo subir. ¿Por qué no podían subir? Porque era demasiado empinado. Ah. Hasta que contrataron, yo tenía, estaba un poco asustado, hasta que contrataron a una junta de güeyes para engancharlo a un auto y poder subirlo y sacarlo después. Ahí yo sentí peligro. Pero no como lo tuyo, ni como lo tuyo. A ver, espérate. Bajaste, bajaste a la playa. Todos bajamos. En un paseo. Ah, y después, que ya estaban abajo, dijiste, ¿y ahora cómo subimos? Todos. Yo era chico. Todos los adultos, bueno. Ya habrá que ser, la camioneta tremenda, peso. ¿Qué hicimos? O qué hicieron, finalmente. Contrataron a una lancha del otro lado para que sacaran las cosas más pesadas, después del camping, ¿no? Para que se llevara por mal las cosas pesadas y los otros fueran más livianos y con una junta de güeyes subieron. Eso fue en Trana, Trana, no recuerdo dónde es específicamente, pero me acuerdo que la playa se llamaba Trana. Y, claro, ahí yo dije, sí, corro un poco de riesgo. Sí, pero fuera de eso, sentiste un poco de, sí. Pero odisea de todas maneras. Odisea, odisea, para contarla, para contarla. Y no sabí, tení que ir a buscar los carabineros. El siguiente video realmente parece mentira, pero es de la vida real, es de un viaje en moto y tiene mucho que ver con lo que tú contabas. Atención con este siguiente video, que es la ruta más peligrosa, yo diría, para viajar. Puede ser que hasta la misma Ale haya pasado por ahí. Atención. Este viaje en moto, mira. Guau. Imagínenselo. Me cambia. Es de la ciudad de la India llamada Simla hasta el Valle de Pangui, a lo largo de la cordillera de Himalaya. Es un poquito arriesgado. ¿Qué es usted? Uy, no te enterró. Mira el precipicio hacia abajo, que hay embujada, descarga. Y te quejada. Eso es lo que tú me contabas, ¿no, Ale? ¿Algo parecido? Es algo parecido. La carretera de la muerte es algo parecido, pero con más vegetación, imagínense. Entonces, la vegetación hace que en algunos lugares no te permita ver realmente el grosor, ¿no? Y ustedes tienen vértigo, sufren de vértigo, yo también. Yo estoy mirando esto y me tirito en las rodillas. Me pone mal. Y mirando esta imagen y me tirito en las rodillas. ¿En serio? Cuando subo a las azotelas, por ejemplo, a algún edificio, miro hacia abajo si me da algo en el estómago. A mí igual. Bueno, pero esto es solamente para motos. Sí, claro. O bicicletas, me imagino. Sí, sí, o caminando, claro. Imagínate. Sí, porque hay un grupo de personas allá. Sí. Es en Chimla. Uy, no puedo mirar. Desde Chimla hasta el Valle de Pangui, a lo largo de la cordillera del Himalaya. Esto es en India. Este viaje arriesgado en moto. Pero entiendo que hay personas que les apasiona el turismo así. A ese nivel de aventura, a ese nivel de extremidad, ¿no? De arriesgar tu vida. Adrenalina total. Exacto, vivir adrenalina al extremo. Increíble. Yo cuando estaba buscándole este material para mostrárselo a ustedes, yo me hice pipí. Mientras lo veías. Ahí está, mira. Señoras y señores, amigas, amigos, esto fue Registros Audiovisuales del Globo Terracio que parecen mentiras, pero que son de la vida real. ¡Tremendo! Pero nos vamos a...